Y vea lo que aprobó el Instituto Nacional Electoral la semana pasada, ahora las personas trans ya podrán pedir que su credencial traiga en el apartado del sexo, ya sea la H o la M, así como ellos lo pidan, según como se perciban a sí mismos. Ya no se necesita ningún documento, no se necesita, como antes, el acta de nacimiento. Pero, personas trans podrán pedir ya que su credencial contenga la identidad sexual de su preferencia sin mostrar ningún documento. En el vocal del Registro Federal de Lectores de la 04 Junta Distrital del INE aquí en Jojutla, Ramiro Salgado Hernández explicó que por acuerdo del Consejo General ya cualquier persona podrá pedir que se le ponga hombre o mujer, así nomás. Oye, pero esto, no, 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 yo quiero que aparezca esto. Bueno, le pone hombre, le pone mujer, según su propia apariencia. Además, el vocal dijo que ya estaba previsto desde antes que si el ciudadano lo pedía, no apareciera el sexo en la credencial del lector. O también que en el apartado del sexo se le pusiera una X, esto para los ciudadanos considerados no binarios. ¿Cuáles son los no binarios? Que no se identifican, ¿verdad? Ni con el hombre, ni con la mujer. ¿Tú qué eres? No, pues no soy hombre. Y entonces eres mujer. No, tampoco. Entonces, pues ponle una X. En esas estamos ya, ¿eh? En esas estamos. Personas que no se dicen ser mujeres, no se dicen ser hombres. Y dicen, pues ponle ahí una X. Y los que pueden ser mujeres, pero tienen apariencia de hombre, ya pueden pedir que se le ponga hombre a su credencial del lector. O al revés, exactamente. Así están las cosas en el Registro Federal de Electores. Ya usted puede pedir que le pongan el sexo que usted tenga como percibido, como se sienta, como se vista, ya sea de hombre o de mujer. ¿Qué le parece? También se aclaró que esta opción para las personas trans no implica la modificación de los datos de información y control de la credencial para votar. Tales como la clave de lector, la clave única del registro de población y la zona de lectura mecánica, entre otras, mientras no se presente el documento de identidad.